Llanto de luna Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción Sombras de penas, silencio de olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebrida canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad? Tan llena de ansiedad de ti Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción Sombras de penas, silencio de olvido que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebrida canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti?